Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, como han visto ustedes, la amistad que Pilar me profesa y que yo le profeso también, pues, le dibuja el perfil que ella puede expresar de mí, por lo tanto, estoy muy agradecido y muy orgulloso, además, que estés aquí hoy presentándome. Y quiero empezar, alcalde, su delegado, delegado, autoridades, compañeros, agradeciendo en primer lugar al Grupo Viva Málaga por la invitación y la posibilidad de permitir poner a la universidad dentro del debate público, el que podamos públicamente desde la universidad compartir con los ciudadanos lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros pensamos hacer y lo que queremos o creemos que debe ser el papel de la universidad como un ente de transformación social, no como exclusivamente un centro de creación o de formación de profesionales. Quiero agradecer también a Grupo Sando, como muy bien ha expresado él, la colaboración de esta empresa con las universidades públicas andaluzas es un modelo de trabajo y es un modelo en el que nosotros tenemos que seguir y, especialmente, yo quiero destacar lo que ha dicho en último lugar, que a mí es lo que más me interesa o una de las cosas que me interesa son las becas de los alumnos. Yo creo que es algo al cual las empresas, yo también le pido que nos vayan ayudando y les pediré a lo largo de estas charlas que nos vayan ayudando para que cada vez nuestros alumnos tengan mayor posibilidad de poder desarrollar su carrera profesional dentro de esta sociedad y transformando esta sociedad. Y, desde luego, también quiero agradecer a Unicaja el que esté colaborando aquí y, desde luego, a todos ustedes. Yo antes le he pedido a José María Camacho que, por favor, por lo menos el café esté bueno. De tal manera que algo positivo se salga de esta conferencia. Pero me van a permitir que especialmente agradezca a la rectora de Granada, Pilar Aranda, que haya venido a presentarme hoy. En primer lugar, porque ahora sé lo que es el tiempo de un rector y, por lo tanto, agradezco mucho que hayas tenido tanto tiempo para estar conmigo. Agradezco mucho, además, las palabras que ha dicho que compartimos. Para mí, que la rectora de la Universidad de Granada esté hoy aquí no solo es un hecho de amistad y de buena relación entre las universidades en las cuales estamos comprometidos en ese futuro camino que la Universidad de Granada y de Málaga tienen que emprender en estos años, sino también porque yo quiero recordar y decir públicamente que la Universidad de Málaga es lo que es porque venimos de la Universidad de Granada. En el año 72, cuando se crea la Universidad de Málaga, se crea sobre las bases de lo que la Universidad de Granada había creado en esta provincia. Pero no solo eso, sino que además la Universidad de Málaga adopta las formas, las costumbres, los trabajos de la Universidad de Granada. La Universidad de Málaga hoy es una universidad buena porque tenemos bases buenas de una universidad que fue nuestra alma mater y que fue la que nos enseñó a ser universidad, la que nos enseñó a cómo hacer las cosas y la que nos enseñó a cómo tenemos que luchar y afrontar el futuro. Y yo quiero decir públicamente, dar gracias a la Universidad de Granada que en estos años o desde ese momento jamás puso un problema de la creación de Málaga. Y quiero dar las gracias a la Universidad de Granada porque fue tremendamente generosa con la Universidad de Málaga en las infraestructuras, en los servicios, en los profesores y en las formas de trabajar. Yo quiero anunciar que voy a pedir al Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga la concesión de la medalla de oro a la Universidad de Granada porque creo que la Universidad de Granada se merece el que nosotros le reconozcamos todo el trabajo y todo el esfuerzo que ha hecho para que nosotros seamos hoy lo que somos. Y por lo tanto, eso también representa el honor que una granadina, una querida amiga granadina, esté aquí hoy compartiendo con nosotros este desayuno y compartiendo con nosotros también los pensamientos de transformación de la sociedad. Porque, miren ustedes, yo creo absolutamente en el sistema universitario andaluz. En Andalucía hay diez universidades públicas que somos fuertes y que tenemos la capacidad y la responsabilidad de aportar y de trabajar por este país y por esta región. Y yo no quiero ser como la Universidad de Granada, porque no puedo, pero tampoco quiero ser como la Universidad de Almería y la Universidad de Jaén. Yo quiero ser la Universidad de Málaga. Yo no quiero competir con ninguna universidad andaluza. Yo quiero colaborar. Y yo lo que quiero es que la Universidad de Jaén, la de Almería, la de Granada, la de Sevilla, sean universidades fuertes. Porque cuanto más fuertes sean ellas, más fuerte va a ser la Universidad de Málaga. Y creo que las universidades andaluzas, como sistema público andaluz, tenemos que cambiar el sentido del trabajo y tenemos que ir a un trabajo más colaborativo, a un trabajo de cooperación, a un trabajo de estructuración de región desde el conocimiento y desde la transferencia y desde la formación de nuestros estudiantes. Creo que el futuro de estas universidades, de nuestras universidades, de nuestro sistema público andaluz y el futuro, desde luego, de esta región, se basa en que las diez universidades públicas trabajemos, nos especialicemos, colaboremos y empecemos a desarrollar proyectos juntos y seamos un sistema fuerte. Un sistema fuerte que sea capaz, porque yo les quiero decir que lo que a nosotros nos interesa como Universidad de Pública es transformar la sociedad y que este sistema sea un sistema capaz de transformar la sociedad. Y desde luego, como ha anunciado la rectora, nosotros dentro de este eje Málaga-Sevilla lo que vamos a hacer es una ampliación del eje, una ampliación del eje Málaga-Sevilla-Granada, Granada-Málaga-Sevilla, me da igual la que esté la primera o la que esté la última o la que esté en medio, de tres universidades grandes de Andalucía que seamos capaces de liderar, de dirigir la transformación que esta región necesita. Y la transformación no solo en lo económico, sino también la transformación en lo social. Porque creo que además esa es la responsabilidad de las universidades. Nosotros somos instituciones públicas que estamos al servicio de la sociedad y que tenemos la responsabilidad de responder no solo porque el dinero público es el que nos financia, sino porque además nuestro trabajo no puede tener otro sentido que no sea el de servicio social. Y en este sentido y dentro del sistema andaluz de universidades, indudablemente, yo quiero hablarles hoy de la Universidad de Málaga. Y quiero hablarles de la Universidad de Málaga y de los retos sociales de la Universidad de Málaga, que es lo que quiero comentar sobre todo y qué hace la Universidad de Málaga. Miren ustedes, la Universidad de Málaga, dentro del sistema público andaluz de universidades, ocupa un lugar que le corresponde y no voy a hablar de los rankings, me van a entender ustedes sobre todo después de las últimas noticias. Hoy no voy a hablar nada de los rankings. Pero sí, lo que sí quiero decirles a ustedes que la Universidad de Málaga, yo quiero que en estos años sea una universidad de la provincia de Málaga. No solo una universidad de la ciudad de Málaga en la cual nosotros estamos perfectamente encarcerados y estamos trabajando de forma satisfactoria. Nosotros también tenemos que trabajar en la provincia. Yo quiero que la Universidad de Málaga sea la universidad de los pueblos de la provincia. Y en ese sentido, con la Diputación hace unos años y ahora está dando sus frutos, hemos empezado un proyecto de prácticas de empresas de los alumnos en los pueblos. Convencer a los alumnos que en las comarcas, en sus pueblos, pueden desarrollar también una carrera profesional suficiente porque eso va a transformar la economía y va a transformar también la sociedad de los pueblos. Y nosotros queremos seguir trabajando conjuntamente con la Diputación en ese sentido, acercando la universidad al fondo social de cada uno de ellos. Pero fíjense, acercar la universidad no quiero decir que vayamos a abrir centros y facultades en todos los pueblos ni que vayan... No, no. Acercar la acción de la universidad, la capacidad de formación de nuestros estudiantes, la capacidad de transformación y de transferencia que tienen nuestros investigadores. Saber qué se necesita en cada sitio para que nosotros como universidad podamos ir allí a trabajar y a hacer lo que sabemos hacer. Porque miren ustedes, la universidad fundamentalmente solo sabe saber hacer dos cosas, formación e investigación. Pero a partir de la formación y de la investigación nosotros podemos desarrollar todo un mundo de posibilidades de transformación de la sociedad. Porque en la formación nosotros lo que pretendemos como universidad es formar profesionales y buenos ciudadanos. Profesionales y buenos ciudadanos que además formarlos en valores. Porque últimamente las universidades públicas nos hemos olvidado de la formación en valores. Y la formación de valores son de los valores sociales de la ética, los valores sociales de la solidaridad, los valores sociales de la crítica. Porque esos valores sociales o la ausencia de esos valores sociales probablemente están en la base de esta crisis en la que estamos viviendo. Y es una responsabilidad de las universidades públicas también que nuestros estudiantes, además de ser profesionales, sean ciudadanos con valores. Porque esos valores van a ser los que van a ser capaces de transformar la sociedad. Y desde luego también formar para el desarrollo de una carrera profesional. Miren ustedes, yo voy a decir una cosa polémica, porque tengo que decir cosas polémicas, me han dicho en el periódico. No, no, es broma, ¿eh? Miren ustedes, las universidades no formamos para encontrar un empleo. No formamos para encontrar un empleo. Las universidades formamos para desarrollar una carrera profesional. Una carrera profesional que se puede desarrollar en una empresa, en su propia empresa, en la sociedad, en una institución, en una organización. Pero no enseñamos oficios, nosotros enseñamos profesiones. Y una profesión es muy diferente a un oficio. Porque una profesión necesita conocimiento, necesita capacidad de innovación. necesita toda una serie de características que van a permitir que ese chico y esa chica sea capaz de desarrollar su carrera profesional. Sea capaz de que en ese desarrollo de su carrera profesional vaya dando valor a la institución, a la organización, a la empresa, al sitio social donde se ubique. Y esa parte de la formación para nosotros es importante. Porque, fíjense, nosotros realmente lo que solemos decir es que amueblamos las cabezas de los estudiantes. Les damos herramientas con capacidad para analizar los problemas que pueden encontrarse. Ahora, en este momento, nosotros lo que tenemos que hacer es darles herramientas para que esa capacidad de análisis que tienen lo puedan aplicar a áreas donde habitualmente ellos no están. fíjense, en los 10 empleos más demandados en el 2015, los 10 más demandados en el 2015, no existían hace 10 años. Son empleos nuevos. Son perfiles profesionales nuevos. Y ante ese reto, en las universidades, lo que tenemos que hacer es darle a nuestros estudiantes las herramientas necesarias para que puedan plantearse esos nuevos retos que van apareciendo. Porque, fíjense, en este concepto utilitarista que últimamente nos empapa en la sociedad, en lo que sirve, en lo que no sirve, el peligro es que, como nos fijemos solo en lo que sirve, vamos a tener que quitar muchas cosas. Porque si siguiéramos ese razonamiento, las universidades tendríamos que dejar de formar maestros, por ejemplo. Porque a lo mejor la sociedad ya no lo necesita. O las universidades tendríamos que dejar de formar filósofos. Imagínense. Y una universidad pública no puede hacer eso. No puede hacer eso. Porque precisamente las universidades públicas tenemos la responsabilidad, como he dicho antes, de seguir formando en profesiones que tienen un papel social fundamental. En una sociedad tecnológica en la que estamos, y que tenemos que asumir que estamos, no todos podemos ser ingenieros. No todos podemos ser ingenieros. Es que tenemos que ser profesionales con perfiles diferentes que sean capaces, precisamente, de darle contenido a este mundo tecnológico. Y las universidades públicas tenemos que mantenernos firmes en que la defensa de las ciencias sociales y las humanidades son necesarias y no pueden desaparecer de ninguna manera. Y desde lo público tenemos que defender la necesidad social de esa formación. Y la necesidad, porque esa formación es precisamente la que va a dar herramientas para que se pueda transformar la sociedad. Por lo tanto, nosotros desde la formación, lo que tenemos que hacer, o lo que queremos hacer, es dar un perfil a los estudiantes y darle herramientas para que sean capaces de afrontar los retos que se van a encontrar en el futuro. Miren ustedes, ¿alguien sabe en esta sala cuál va a ser la profesión o cuál va a ser el perfil profesional más importante dentro de los cinco años? Yo estoy seguro que nadie nos atrevería a decir cuál es. Ninguno. Porque no lo sabemos. Porque no sabemos cómo va a ir cambiando la sociedad. Pero, sin embargo, dentro de cinco años va a salir una generación de estudiantes de la Universidad de Málaga que van a ser maestros, que van a ser médicos, que van a ser psicólogos, que van a ser filósofos, que van a ser historiadores, que se van a enfrentar con esos retos. Y nosotros lo que tenemos que dar es la herramienta para que, con esa capacidad de análisis que tienen desde su punto de vista, sean capaces de afrontar el reto y sean capaces, además, de desarrollar esa carrera profesional que probablemente, con toda seguridad, va a ser buena para la transformación de nuestra sociedad. Indudablemente, esta labor no es una labor sola de la universidad. Nosotros llegamos hasta donde llegamos. Necesitamos también la ayuda y el apoyo de la sociedad. Y, en este sentido, yo quiero decir, y les pido a ustedes, además, como representantes de la sociedad civil, que nos ayuden en este sentido. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante, por ejemplo, en las prácticas de empresas en nuestros alumnos. Aproximadamente tenemos unos dos mil y pico contratos con empresas para prácticas. Y el año pasado, 1.774 alumnos hicieron prácticas en empresas de una manera u otra, prácticas curriculares o prácticas extracurriculares. Incluso hemos subido un poco, más lentamente, las prácticas internacionales de empresas. Porque, claro, nosotros también tenemos que formar chicos y chicas profesionales globales. El mundo ya es pequeño. Y nosotros tenemos que salir dentro de que tenemos que trabajar en Málaga, dentro de que tenemos que ser un sistema andaluz fuerte. También tenemos que pensar en lo global. Y, en ese sentido, nosotros estamos haciendo un esfuerzo, precisamente, en las prácticas internacionales en empresas. Y, el año pasado, conseguimos 77 estudiantes que hicieron prácticas en empresas del entorno europeo. Pero nosotros necesitamos más. Nosotros necesitamos darles más oportunidades a nuestros estudiantes. Porque cuando yo estoy pidiéndoles a la sociedad, o cuando estoy pidiendo a las empresas, cuando estoy pidiendo a las instituciones, a las organizaciones que trabajen con nosotros, es trabajar para nuestros estudiantes, es trabajar para el futuro. Es trabajar para que nosotros podamos, entre todos, construir lo que todos sabemos construir. La universidad puede poner la parte, pero también necesitamos la otra parte. Nosotros, en este sentido, además queremos, en estos cuatro años, también cambiar la filosofía de la formación. Cambiar la filosofía de formación a través de los doctorados industriales. Lo que se llama los doctorados industriales, que realmente es hacer doctorados en empresas. Que los alumnos que van a hacer la tesis doctoral, la hagan para resolver problemas en una empresa, o en una institución pública, o en una organización. Y que sean capaces de practicar y que, además, las personas responsables vean la capacidad de nuestros alumnos para esa transformación. Queremos también orientar los trabajos de fin de grado, en ese sentido, para resolver problemas sociales, para resolver problemas empresariales. Queremos cada vez implicar más a nuestros estudiantes en los problemas reales de la sociedad. Pero también hay, lo que le pedimos a la sociedad, que se implique en ayudarnos a que nuestros estudiantes puedan desarrollar, puedan experimentar, puedan, si me permiten la palabra, jugar con esa capacidad que tienen de analizar los problemas de cada uno desde su área y poder, por tanto, resolver y enfrentar a los nuevos retos. Indudablemente, la formación, como yo les he dicho, necesita o representa algunas herramientas. Y necesita herramientas, fundamentalmente, que al estudiante, a los estudiantes, le permitan llevar adelante ese proceso. Y en esa herramienta, quizás, uno de los aspectos más interesantes o más importantes, o por lo menos, en los que nosotros estamos trabajando ahora más, es en el tema del emprendimiento. Pero miren ustedes, desde la Universidad Pública, nosotros no nos planteamos el tema del emprendimiento como exclusivamente crear empresas, que también, que también. Nosotros lo que queremos es que todos los estudiantes sean emprendedores. Todos los estudiantes tengan capacidad de innovación. Todos los estudiantes tengan capacidad de crítica, tengan creatividad. Queremos hacer un perfil de estudiante que esté donde esté, creando su empresa, trabajando en una empresa, como funcionario, como autónomo, como ustedes quieran. Tenga esa capacidad de innovación social. Porque, en realidad, el emprendimiento, la innovación, es una innovación social. La innovación de empresas, la innovación, el emprendimiento, visto del mundo de la empresa, es un aspecto sectorial de lo que es eso. Pero nosotros necesitamos que el perfil de nuestros estudiantes sea el de unos estudiantes emprendedores, de unos estudiantes que sean capaces de producir o de llevar adelante la innovación social. Y, en ese sentido, nosotros estamos también desarrollando un programa amplio. Y un programa, fundamentalmente, basado por las alianzas que con el Parque Tecnológico últimamente tenemos. Nosotros saben que hemos hecho un experimento único en Andalucía ahora mismo, que es llevarnos el Parque Tecnológico al campus. Habitualmente hemos estado en el campus y nos llevamos ahora al campus. Y, en ese edificio del Green Ray, el Rayo Verde, nosotros lo que hemos desarrollado es toda nuestra estrategia de emprendimiento. Y toda una estrategia de emprendimiento con un sentido diferente, como les he comentado anteriormente, a lo que es el emprendimiento de la agregación de empresas. Con un sentido de emprendimiento social, de una innovación abierta. Y el LINC, en realidad, es un espacio abierto en el cual nuestros estudiantes, nuestros profesores, las instituciones, las empresas, las organizaciones, vienen a hacer proyectos. Y, fíjense, de todos los proyectos o de todas las actividades que nosotros desarrollamos en ese espacio, la universidad organiza el 2%. El resto son organizadas por los estudiantes, por los investigadores o por las empresas y las organizaciones que vienen. Eso hace el 88% de las actividades. Y ahí, durante este año que vamos a cumplir o que hemos cumplido hace poco, hemos conseguido ya ocho proyectos que estamos incubando ahí de iniciativas sociales. Y no quiero decir empresas, iniciativas sociales. ¿Y por qué no quiero decir empresas? Porque, en realidad, van a ser empresas, pero, fíjense, cuando uno habla de empresas, muchas veces lo que seguimos es pensando en empresas tecnológicas. Son empresas sociales. Son empresas, y quizás es el mayor orgullo que hoy yo puedo hablarles a ustedes, son empresas hechas por estudiantes de magisterio, por estudiantes de psicología, por estudiantes de ciencias sociales. Es conseguir que aquellas áreas, aquellos profesionales, aquellos estudiantes que están estudiando algo que aparentemente no sirve para nada, demuestran que sí sirve, que tienen capacidad y que están generando proyectos que van a tener una repercusión social inmediata y que van a ser capaces de transformar la sociedad. Pero en el emprendimiento también necesitamos que la sociedad nos ayude. Nosotros somos una universidad, una universidad pública, ¿no?, de emprendimiento. Nosotros sabemos hasta dónde podemos saber, pero necesitamos también que precisamente en ese espacio la sociedad venga a ver o a decir qué quiere, a plantearnos retos, a plantearle a nuestros estudiantes con su formación retos para poder resolver problemas que aparecen en esta sociedad. Y en ese sentido, nosotros cada vez queremos aplicar y trabajar más en el emprendimiento. Entonces, nosotros no vamos a poner asignaturas de emprendimiento, no vamos a poner asignaturas de emprendimiento, no vamos a hacer una formación reglada de emprendimiento. Nosotros queremos meter el emprendimiento en las asignaturas. Queremos ligar cada formación a una actividad emprendedora, a una actividad con capacidad de innovación. No queremos hacer emprendimiento reglado, si me permiten ustedes, emprendimiento académico. Nosotros queremos hacer emprendimiento global. Indudablemente, lo que sí queremos es, luego a nivel de posgrado, hacer una formación. Queremos hacer una escuela de innovación, una escuela de innovación que no es una escuela solo de la universidad, es una escuela donde nosotros queremos que estén todos los actores sociales precisamente para ayudarles a nuestros estudiantes a darles más herramientas, que esa es prácticamente la obsesión que tenemos ahora todas las universidades de cara al futuro. Darles a nuestros estudiantes herramientas para que puedan afrontar cuáles van a ser los retos con los que ellos se van a encontrar cuando terminen su grado. Porque, como les vuelvo a decir, yo soy incapaz ahora mismo de decirle a nuestros estudiantes cuáles van a ser los retos, cómo va a ser la sociedad de cinco años. No lo sabemos. Solamente ellos van a saberlo, pero tenemos que darles las herramientas para que ellos lo sepan. Y desde la formación, nosotros queremos precisamente tener ese papel social en nuestros estudiantes porque eso va a tener una repercusión social también. Pero miren ustedes, en la formación nosotros queremos hacer otra cosa. Yo creo que la universidad está bien en el espacio universitario, pero hay un espacio de formación en el que la universidad también tiene que estar. Nosotros, en estos cuatro años, y estamos trabajando ya en algún proyecto, vamos a establecer pasarelas entre la formación profesional y la universidad. No puede ser que los chicos y las chicas que están aprendiendo un oficio o una formación profesional tengan un techo en el cual no puedan servir y que además para superar ese techo tengan que ir a un sistema de acceso a la universidad que sea tan complicado que al final los desanime. Nosotros tenemos la responsabilidad de establecer pasarelas, de facilitar la formación. Y de facilitar la formación de los chicos y chicas que están haciendo formación profesional hacia una formación superior. Y al revés, de los chicos y chicas que están haciendo una formación superior y que en un momento dado de su trayectoria deciden que van a ir a la formación profesional por diferentes motivos, facilitando luego el que pueden poder. Creo que eso va a cubrir, desde el punto de vista de la formación, un aspecto formativo que está fuera o que está, si ustedes me permiten, abandonado, que es desde la formación profesional hasta la universidad. Ahí hay mucha formación, ahí hay mucha capacidad de generación de ideas, ahí hay mucha capacidad también de emprendimiento, que nosotros como universidad pública tenemos la responsabilidad de tenerlos mismos. Y desde luego, dentro de esa formación, nosotros lo que queremos seguir es trabajando en la formación de la sociedad, en las necesidades sociales que cada institución y cada organización tiene. Y en esa formación, en esas herramientas que nosotros utilizamos de los títulos propios o de los másteres, nosotros queremos seguir trabajando con todos ustedes, con toda la sociedad porque la capacidad de formación, las herramientas de lo que nosotros queremos hacer o sabemos hacer también tienen que estar a disposición de la creación, del afrontar de estos nuevos retos de la generación y de la creación de la nueva sociedad. Y les decía que dentro de la formación, y fíjense, no quiero que se me olvide, por ejemplo, un proyecto que yo creo que es muy poco conocido y en que la universidad está haciendo ahora mismo precisamente en el edificio de Radio Verde, que es un proceso que a mí me parece apasionante. Es un proceso junto con Samsung, el Instituto de Samsung de Tecnología, nosotros estamos dando formación a jóvenes desempleados. No estamos dando formación a estudiantes, también, pero a jóvenes desempleados. Nosotros estamos trabajando precisamente para formar chicos y chicas de formación profesional con dificultades de empleo, a estudiantes nuestros también con dificultades de empleo, a estudiantes nuestros que están cursando la carrera y estamos haciendo cursos de formación. Estamos enseñando un oficio, si ustedes me permiten. Pero creo que eso también lo tiene que hacer la universidad. Nosotros tenemos una capacidad de formación grande y esa capacidad de formación grande tiene que estar al servicio de la sociedad. Y yo lo que quiero es que la sociedad le pida a la universidad, le pida a la universidad que hagamos un esfuerzo mayor todavía para poder trabajar y para poder estar al servicio de todos. Y le decía al principio que nosotros solo sabemos hacer dos cosas, si me permite, formar e investigar. Y la investigación también es una herramienta que debe estar al servicio de la sociedad. Nosotros, indudablemente, como universidad, tenemos que estar en la frontera del conocimiento y tenemos que generar conocimiento y tenemos que abordar temas que a veces a la sociedad le puedan parecer raros. Yo el otro día comentaba con alguien que si Niels Bohrth hubiera hoy planteado un proyecto para estudiar la evolución del electrón o de las interacciones rotón-rotón en el espacio del núcleo, probablemente no se lo hubieran financiado hoy. Porque le hubieran dicho, miren, eso no sirve para nada. Y nosotros, como universidad, tenemos que seguir con eso. Y tenemos que pedir que se financien esas cosas tan raras o esos proyectos aparentemente inútiles que, sin embargo, van a tener un valor social dentro de años que nosotros no sabemos. Y esa es una función de la universidad, no lo duden. Nosotros tenemos que estar en la frontera del conocimiento. Y nosotros tenemos que hacer investigación pura y dura. Pero también esa investigación, esa capacidad de análisis, esas herramientas que nosotros necesitamos también sirven para la sociedad. Y sirven para la sociedad a través de esa palabra de la transferencia en el cual nuestro grupo de investigación y nuestros servicios de investigación están a disposición de la sociedad para resolver problemas y para resolver, en este caso, problemas prácticos. Y en ese tema, la Universidad de Málaga también lleva un camino recorrido importante. Y el año pasado creo que tuvimos como unos 80 contratos con empresas, instituciones. Les puedo decir que más o menos no tengo la fantástica memoria del alcalde, desgraciadamente, al que admiro en eso y en otras muchas cosas. Pero creo que sobre 10 millones de euros recaudamos de los trabajos, incluso con 21 empresas extranjeras. Es decir, todo muy bien. Y eso está muy bien porque nosotros ponemos a disposición estas herramientas. Pero tenemos que ir más allá. A mí la transferencia entendida como un contrato con una empresa, con una institución para resolver un problema para tener investigadores, no me satisface. Yo creo que tenemos que dar un paso más allá si nosotros realmente nos creemos que las universidades tenemos capacidad de transformación y capacidad de ayudar a la sociedad y capacidad de recibir y de pedirle a la sociedad que nos ayude. Y en ese sentido, nosotros lo que estamos ahora mismo desarrollando son estrategias diferentes. Estrategias diferentes en las cuales no vayamos más allá de tener un contrato o un convenio con una empresa, con una institución, sino a través de la creación de asociaciones. En Málaga, en la Universidad de Málaga, junto con el Parque Tecnológico, junto con la Confederación de Empresarios, ya hemos creado algunas asociaciones. El clúster de Hermaciti o el clúster de empresas marítimas o el clúster aeronáutico. Son ejemplos en los cuales nosotros, la universidad, los investigadores, nos sentamos con las empresas, con las instituciones, a desarrollar proyectos conjuntos. Es otra filosofía. No es solo a resolver un problema que también, sino es a desarrollar proyectos conjuntos. A ir a convocatorias externas de Europa, a convocatorias internacionales, precisamente para recuperar fondos que sirvan para la investigación y para también la innovación social. Y todo esto, indudablemente, porque nos interesa y porque nosotros estamos convencidos que tenemos esta función social. Pero también les quiero decir todo esto porque a nosotros nos interesa que en este proceso de la cooperación entre las instituciones, por la búsqueda de fondos, también nuestros estudiantes se aprovechan. También nuestros estudiantes pueden tener un recurso, pueden tener una herramienta, pueden estar involucrados en todos esos procesos, en la formación, en su capacitación, en la gestión de la investigación. Porque muchas veces discutimos o se habla si un estudiante se debe formar en investigación. Pues claro que sí, porque la investigación, como le he dicho antes, me van a permitir utilizar la misma investigación, amuebla la cabeza también de una manera diferente. Y la investigación y las herramientas y la actividad investigadora que un estudiante puede adquirir le hace tener capacidad de abordar los problemas y el análisis de los problemas también desde una faceta diferente. Y por lo tanto, en este nuevo modelo de la interacción con la sociedad a través de las asociaciones o a través de los clústeres, nosotros lo que intentamos es estar más al servicio, demandarle también a la sociedad que venga a trabajar con nosotros, pero también en el fondo establecer un caldo de cultivo en el cual nuestros estudiantes se encuentren también con la posibilidad de tener una mayor formación y unas mayores herramientas. Y dentro de estos clústeres, nosotros indudablemente lo que estamos, como ha dicho la directora Granada, estamos trabajando mucho en este campo de excelencia Andalucía Tech. Ustedes saben que los campos de excelencia que hace años sacó el gobierno de esta nación son campos de excelencia en los cuales se piden tres características, que es la internacionalización, la agregación y la especialización. Y la Universidad de Málaga y Sevilla hace unos años, ustedes recordarán, con cierta polémica, pero decidimos ir juntos en este proyecto en el cual nosotros lo que hicimos fue nuestra especialización en aquello que éramos complementarios, que eran las tecnologías, las ingenierías, por eso se llama Andalucía Tech. Decidimos, además, agregarnos con empresas, ahora mismo en el campo de excelencia hay como unas 200 empresas que están agregadas, formando precisamente un clúster con las universidades de Málaga y Sevilla. Y, además, hicimos una apuesta importante por la internacionalización, una internacionalización que hoy se plasma en tres proyectos fundamentales, que es el puente con Asia, nuestro proyecto con Corea del Sur, fundamentalmente, que fue inicialmente empezado con Corea y que estamos ampliando a otros países de África, precisamente también para darles mayores herramientas y mayores conocimientos a nuestros estudiantes. Nosotros, fíjense, actualmente movemos, si me permite la palabra, o a través de planes de movilidad, 70, 80 estudiantes nuestros de la Universidad de Málaga van a Corea del Sur a hacer estudios reglados y están allí un año o seis meses haciendo estudios reglados. Y 70, 80 estudiantes de Corea del Sur vienen a Málaga a hacer estudios reglados. Fíjense la oportunidad que le estamos dando a nuestros estudiantes de conocer un entorno completamente desconocido. Un entorno en el que probablemente se van a encontrar o se pueden encontrar perfiles de ese entorno dentro de pocos pasos. Y, por lo tanto, la internacionalización desde el campo de excelencia es también una herramienta de formación para nuestros estudiantes. Pero también quiero decirles que la internacionalización es una herramienta que nosotros ponemos al servicio de la sociedad. Por ejemplo, en este caso del proyecto con Corea, el acuerdo con la Universidad de Inchón, que es la universidad con la cual fundamentalmente nosotros tenemos establecidos los principales acuerdos, los más fuertes, es un acuerdo a tres bandas. Nosotros no hemos firmado solamente las universidades, han firmado los parques tecnológicos de las dos ciudades y han firmado además las cámaras de comercio de las dos ciudades. Nosotros lo que tenemos es vocación de servir como puente para la transformación de la sociedad y para servir y estar al servicio de las empresas, de las instituciones, de las organizaciones, para aprovecharse de las herramientas que nosotros tenemos. Y, en este sentido, yo quiero decirles que en Andalucía, antes cuando he hablado del sistema, hay cinco campos de excelencia en los que prácticamente estamos todas las universidades incluidas. Y, desde luego, yo, como ha planteado la rectora de Granada, creo que la coincidencia, la capacidad de colaborar en los campos de excelencia, en el campus biotech de la Universidad de Granada, que es un campus internacional, igual que el de Andalucía Técn, es una oportunidad que nosotros como universidades tenemos la responsabilidad de afrontar. No quiero aburrirles mucho más y entretenerles mucho más porque quizás mi discurso está siendo un poco desordenado. Yo quiero decirles al final que a nosotros como universidad lo que nos interesa al servicio de la sociedad primero demandar que la sociedad nos ayude, poner a disposición de la sociedad nuestras herramientas. Nosotros lo que queremos hacer es innovación social. La universidad está para hacer innovación social, para transformar la sociedad. Yo quisiera terminar simplemente invitándoles a que vengan a la universidad. Yo quiero que la universidad sea la casa abierta para todos los malagueños, para todas las personas que están en Málaga, para todas las personas que necesiten o que quieran venir a hacer algo. Nosotros queremos esa casa abierta. Pero también les voy a pedir otra cosa. Por favor, denle una oportunidad a nuestros estudiantes. Denle una oportunidad a nuestros estudiantes. Tenemos la mejor generación con formación y capacidad. Los estudiantes actualmente se encuentran con un problema de dificultad para encontrar empleo. Los estudiantes, saben ustedes, se habla mucho de que los estudiantes se van al extranjero y muchos de estos jóvenes que se van no van a volver. Pero los estudiantes se van al extranjero no porque allí ganen más, sino porque tienen mayores posibilidades, porque hay capacidad de promoción. Y yo quiero pedirles a ustedes que les den una oportunidad a nuestros estudiantes. Se van a sorprender. Se van a sorprender de la formación y de la capacidad de transformación. Se van a sorprender de lo que ustedes se van a encontrar para transformar su empresa, su organización, para transformar la sociedad. Nosotros, como universidad pública, nuestro objetivo es formar, como he dicho al principio, profesionales y ciudadanos. Y les puedo asegurar que lo estamos haciendo con la mayor responsabilidad, que lo estamos haciendo con el mayor esfuerzo, pero también les quiero decir que nos encontramos con una juventud que es fantástica, que es una juventud que está estimulada, que es una juventud que tiene capacidad y ganas de trabajar y de aprender. Y simplemente yo quería pedirles para finalizar que le den esa oportunidad a nuestros estudiantes. Seguro que no se arrepienten. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.